El Congreso de Jalisco prepara un nuevo periodo de azueto, y es que por unanimidad la Junta de Coordinación Política aprobó un acuerdo para establecer como días inhábiles los periodos del 26 al 30 de julio y del 2 al 6 de agosto. Los diputados refirieron que la Ley Orgánica del Poder Legislativo contempla que cada año se dispone de hasta tres periodos de 10 días inhábiles. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Jesús Cabrera, argumentó que los trabajadores que por ley aún no tengan derecho al descanso, deberán presentar informes de actividades. Para Noticias del Punto MX, Juan Carlos Huerta Vázquez.